¡Suscríbete al canal! Pues mira, todavía no está 100% confirmada, al menos que a mí no me estén invitando a la fiesta y no se falló bien, pero dentro de lo que yo sé aún no está al 100% todo eso. Hay tanta gente metida detrás, ojalá se haga, yo la quiero hacer, pero aún no está confirmada. La verdad es que no sé, porque hace tiempo que no lo veo. ¿Cuánto? La última vez que lo vi fue en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, creo que eso fue el año pasado. Cuando él estaba de gira, yo estaba rodando Terminator en España, después Sudáfrica, hemos estado ahí cruzándonos, pero el colaborar con él en la primera temporada definitivamente lo hizo muy especial, porque muchas veces con estos proyectos cuando se hacen, el artista ya no vive. Entonces, el actor tiene que imaginar cosas y, pues en este caso, poder contar con la persona y crear esto juntos. Muchas de las cosas que él me dijo que ni siquiera están en la serie, pero me dijo, quiero que sepas esto tú, para tú poder internalizar eso y meterlo dentro de tu actuación. O sea, fue con una cumplicidad bastante padre. Ya me están casando y todo. Ya aquí en el salón llegó. Y ya tengo hijos también, ¿o no? No. ¿No? Como saben, siempre trato de tener mi vida privada, privada, lo más que pueda. Estoy muy feliz. Me dio risa que las fotos que salieron conmigo en Speedos, la verdad es que me he puesto un Speedo en mi vida en Brasil. Y en ese día sacaron 110 fotos, ¿no? Y pensé que no iba a suceder. Lo único que me di cuenta es que sí, tengo que comer menos tacos. ¡Ay, no te veías guapísimo! Guapísimo, ¿no? Está en su mejor momento. Sí, sí, sí. El tema de la serie, Luis Miguel, ¿por qué no está conformeada? Porque hace meses le pude decir yo que quién sabe si se hace. El único que ha podido hacer negocio constantemente con Luis Miguel es Luis Miguel. Ni las disqueras, ni las productoras de eventos, ni los palenqueros, ni los Fernández, han podido hacer negocio permanente con Luis Miguel. Luis Miguel es una persona muy inestable. Para que la serie se cuente, tiene que tener la aprobación de Luis Miguel y Luis Miguel contará una historia. Además, a mí me dijeron que se arrepintió de haber contado tanto de su papá. Sí, pero gracias a eso también pudo salir adelante, aumentó la popularidad. Se convirtió en la segunda gira que más dinero dejó en Latinoamérica. O sea, sí le convino. Sí, fue un trascendido importante que de alguna manera iría en contra. Perdón, de lo que tú dices. Porque Carlos Bremer, que es el empresario que impulsó a Luis Miguel y que ya lo pusimos de esta manera en el programa, él declaró muy recientemente que la segunda temporada está autorizada, pero que además Luis Miguel ha firmado para esta segunda temporada no intervenir en el guión, porque es la parte más complicada de su vida. La que habla de los romances, de los hijos. Pero lo tiene que aceptar, no va a intervenir, pero lo tiene que aceptar. Ay, ya lo sé, pero Carlos Bremer declaró que ya está autorizada de esta segunda temporada. Son los únicos que escucha. Espérame tantito, porque luego muchachos me dicen que a mí soy el que quién sabe qué, quién sabe cómo. También estaba firmada la gira con Alejandro Fernández. Sí, pero... ¿Se hizo la gira? ¿En serio? No más preguntas. Eres un buitre en ello. Eres una nube en él, Rens. Arránjense. Ahí te va, ahí te va. Lo de la gira con Alejandro Fernández era una situación totalmente distinta. Ahora, estos señores rescataron económicamente a Luis Miguel. Y Luis Miguel tiene la obligación de atenderlos, porque ellos lo sacaron adelante. Eso piensa una persona normal. Tiene la obligación de muchas cosas, Luis Miguel, que luego no hace. Es correcto, profesora. Pero vamos a ver a final de año, ¿no? Porque se supone tendría que iniciar antes de que termine este 2019. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!